Hey, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, sangre nueva, en 3, 2, 1, tiempo En el 3 das 1 y yo lo asumo, manito la firme que aquí voy a acabar como el 1, es verdad, me dijiste porque tal vez estoy último, pero te voy a enseñar a no subestimar Rimo con ar, esa terminación no la pudo utilizar, eras el último, es que siempre hay que ser inteligente y escoger al más estúpido Al más estúpido, él dice este crío y también rimo con ar, él lo hizo, así que que más vas a hablar, soy estúpido, pero un genio también bacán Un genio bacán, un genio que a tu mentalidad tú ya la quieres maltratar, no puedes considerarte un genio, sobre todo cuando de todos tienes menos ingenio No tengo menos ingenio, tengo más flow y lo estoy mostrando el día de hoy, la gente grita wow, manito te hago knockout y rapeo como el argentino crow Lo malo de esta nena, te hicieron caso, gritaron wow, pero por pena, porque no quieren victorias ajenas, es que si te metes con carne entonces te metes en problemas No me metas en problemas, porque tu problema es que en tu casa no tienes problemas, en tu barrio tampoco, ja, y te lo digo en la cara, no me equivoco Menos mal te he escogido, problema con problema, puta que repetitivo, vete de este colectivo porque a la firme quiero batallar con los que están activos TIEMPO TIEMPO Soy lo que más activos ¡Gracias! 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 Señores, el curado, solamente para segundo, estos dos grandes motos de fritas, callejales, perentados y bandas de merdaña Pero el líder de motos de 3, 2, 1... ¡PASA CARDEN! ¡PASA CARDEN!